¿Qué es la satisfacción de la sociedad? Es una competencia que involucra a la gente, que involucra a la gente que tiene más capacidad que nosotros. Digo, perdón que lo diga así, pero en serio hay que aprender de ellos. Es una experiencia demasiado impresionante y emocionante. Les agradezco a todos que pudimos haberlo hecho y muchísimas gracias. Fue un verdadero privilegio haber participado con toda esta gente. Yo creo que todos ellos son ejemplos de vida y nosotros debemos de motivarnos para inclusive cada día también buscar la mejoría, buscar cada día alcanzar nuevas metas. Claro que sí, pues más que nada lo que me llevo es una alegría, un gusto por hacer un trabajo en equipo con las personas, entre comillas, con discapacidad. Porque al fin de cuentas todo el mundo tenemos alguna discapacidad. Y más que nada tener la dicha de haber participado en esta primera edición de la carrera Incluyeme Contigo. Que esperemos dure muchos años y que siga adelante esta fiesta para las personas con discapacidad.